Primera conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo. Del 18 al 22 de marzo en Monterrey, Nuevo León, más de 50 jefes de Estado, organizaciones financieras, la sociedad civil y empresarios de todo el mundo, establecen nuevos compromisos para abatir la pobreza e impulsar el crecimiento de todos los países. El anfitrión de este importante evento es un reto más en el esfuerzo por poner a México al día y a la vanguardia. Gobierno de la República.